Se viene una nueva edición de la Feria Gastronómica, en realidad, de las colectividades, el Este de Araujo, Mauro Nardín, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué tal, cómo es? En realidad es la tercera edición, que se desprende de la Feria, de colectividades. De la fiesta, la fiesta en el mes del inmigrante, es otra cosa. Es otra cosa. Esta es pura y exclusivamente gastronómica. Claro, pero digo, se desprende porque cuando uno va y come cosas tan ricas, quiere volver a repetir. Obviamente. No esperar... Esta es al aire libre. Sí, contanos un poquito. Es una feria que, bueno, vamos por la tercera edición, lo hacemos este año en nuestro lugar, allá en el Jardín de la Paz, nuestro predio, donde estamos reestructurando nuestra casa. Y, bueno, va a ser este domingo, a partir de las 11 de la mañana, hasta las 19 horas. Bien, un lugar que está precioso, que ustedes lo han limpiado, lo han acondicionado, con los bancos, el pastito, todo divino. Decimos, todo el mundo puede ir con su reposera, con su lonita, sentarse ahí, pasar el mediodía, la tarde, porque, bueno, la oferta gastronómica es importante. Y, bueno, invitamos a que todos vayan en familia. Tenemos 15 stands, o sea, que hay una variedad impresionante de comidas. A ver, Mauro, contanos, ¿con qué nos vamos a encontrar? 15 stands de colectividades, ofreciendo justamente sus productos típicos de cada país, que son cosas que uno no encuentra en otro lado, por eso resulta tan interesante, tal vez, ir. Está abierto durante todo el día, desde las 11 de la mañana hasta que oscurezca, a las 7, 7 y media de la tarde. Por ejemplo, a ver, ¿con qué comida, de qué países? A ver, una, nombrame una. Hay muchas cosas típicas. Mira, si te tengo que nombrar algunos, me voy a dejar de lado cientos. Pero yo te puedo nombrar algo de lo que hacemos en mi colectividad, que soy representante de Italia. Vendemos la clásica pizza margherita, vendemos la porqueta, que es un lechón arrollado, porcionado, caliente. Vendemos muchas cosas dulces. Y después hay muchas colectividades que realmente venden productos exquisitos. La pizza, ¿cómo es la pizza italiana? Es una pizza con una masa bien finita. Ah, qué rico, que apenas se siente, me encanta, es todo lo de arriba. Exacto. ¿No? Te comes como dos enteras, fácil. Y los italianos comen una pizza por persona, normalmente a diferencia de nosotros que las compartimos. Y la pizza, esta es una pizza italo-argentina, porque no es ni tan como uno la encuentra allá, que tampoco encuentra esa mozarella tan suavecita. Acá se consume una mozarella más gustosa. Sí. Es distinta, es distinta. Está bien, ayornarla. Después también muchos países, por ejemplo, asiáticos, ofreciendo productos que no es común encontrar ni en restaurantes, ni en supermercados, ni en la gastronomía típica de la mesa familiar, digámoslo. Asiáticos, latinoamericanos y, por supuesto, europeos de la inmigración más vieja, digamos. Muy bien. Y, Celeste, a ver, contanos de tu colectividad. Chiquito, porque, bueno, habría que hablar de todas. En este caso, y todos no podemos estar acá. Bueno, nosotros ofrecemos los clásicos chorizos a la portuguesa, con esa salsa bien... Contundente. No, no es pesada, no, todo lo contrario, es muy liviana, pero es muy sabrosa, con mucho morrón, como acostumbra la colectividad. Este año vamos a traer, como tanto nos han pedido los pastelitos de Belén, así que allá está Adrián cocinando los pastelitos de Belén para presentarlos por primera vez. Y, bueno, también tenemos que decir que los dinamarqueses tienen una galería muy importante y cada colectividad se caracteriza en algo y la gente ya sabe, los precios son muy accesibles, siempre tratamos de tener precios que todo el mundo pueda acceder, porque la idea es difundir la cultura, no es una cuestión meramente comercial lo nuestro, está bien. Bien, bien. Tenemos intenciones de pasar un lindo día, en el final por ahí, si se arma vamos a hacer un bailongo, para cerrar entre nosotros, divertido. ¿Cómo no se va a armar? Sí, se va a armar, porque tenemos muchas ganas. Dos o tres que arranquen, ya está. No, es así. Así que, bueno, invitamos a la familia, porque esto siempre es una reunión familiar, donde, como dice Mauro, todo el mundo puede ir a probar cosas que no las va a encontrar durante el año en ningún lado y que son recetas ancestrales, familiares, que, bueno, las llevamos ahí con tanto orgullo todos, ¿no? Qué linda, qué linda. Porque son cosas que se transmiten de generación en generación. Y que no hay que perderlas. No, esa es la idea. Eso es lo más importante. Esa es la idea. ¿Esto es con entrada gratuita? Libre, libre y gratuita durante todo el día. Vuelvo a repetir, que se lleven un banquito, igual están los bancos de la plaza, nosotros tenemos mesas y sillas, pero esperamos mucha gente. Claro. Mejor asegurarse. Mejor asegurarse. A reposar, a la sillita, ahí, a una mesita. El mate para la tarde, cuestión de que puedan degustar también algo dulce. Ay, qué rico. Y llevarte a tu casa, porque viste que todo no lo vas a poder probar. No, pero te quedas con el antojo de decir, lleva la noche, mañana y ya deja la comida. Porque es todo fresco, está todo recién elaborado, tenemos todas las normas de higiene que nos exige bromatología, hemos tenido reuniones, así que tenemos todo impecablemente organizado para que el domingo sea una fiesta y que todo el mundo pueda acudir y pasar una linda jornada en familia. Lo va a ser. Recordemos el lugar, chicos. Es en la casita de, flamante casita de colectividades, que es, uno mira la portada del parque, la que está a la izquierda, que hay un jardincito que se llama Jardín de la Paz, muy bonito, en el medio hay una casita, nosotros ocupamos todo el predio del jardín. Muy bien. Este domingo, a partir de las 11 horas, a degustar cosas muy, muy ricas. Chicos, muchas gracias. A vos, estás agradísimo. Sin lo mejor, por supuesto. Allí estaremos, domingo, a partir de las 11 horas, Jardín de la Paz, a disfrutar de toda la gastronomía que tenemos aquí en nuestra ciudad, de las diferentes colectividades, que por cierto, son muchas.